Soy Jimmy Sin Tantos Cuentos y esta es nuestra realidad desde otro punto de vista. Bienvenidos. Jimmy Sin Tantos Cuentos, más que un programa de radio y televisión, es un proyecto social. El problema nace cuando uno se atreve a decir lo que cree que es verdad. Gobiernos cosméticos, así le digo yo a aquellas administraciones que se dedican a pintar parques, que es importante, yo diría que es bueno, mas no es importante para la imagen de una ciudad. Gobiernos cosméticos, aquellos que se preocupan mucho de los parqueaderos para las bicicletas o de las líneas exclusivas para motos y bicicletas, que a la final por ahí no pasa casi nunca nadie. Gobiernos cosméticos, aquellos que se preocupan mucho de arreglar parques. Gobiernos cosméticos es lo que no podemos permitir que nos gobiernen en Colombia. Y yo le digo a mi alcalde, a mi amigo, a Juan Pablo Gallo, que no se vaya a dejar contaminar de los gobiernos cosméticos. Por ejemplo, el gobierno cosmético de Peñalosa, que le acaba de decir a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, que le acepte un reto de ver cuál de las dos ciudades se mueve más en bicicleta. Y el de Medellín, Federico Gutiérrez, mientras que Sergio Fajardo se preocupa de defender la imagen mundial de Medellín, le dice que sí, que le acepta el reto de mirar cuál de las dos ciudades se mueve más en bicicleta. No venga, ¿por qué no se retan a que haya más equilibrio social? A ver cuál ciudad del país en un mes tiene más igualdad social. ¿Por qué no se retan los alcaldes de nuestro país a ver cuál de las ciudades durante un mes tiene menos violencia intrafamiliar? ¿Por qué no se retan los alcaldes? Y ahí es donde le digo al mío, a Juan Pablo, no acepte retos cosméticos, la reducción de la pobreza o la reducción de la violencia o la reducción de los hurtos o la reducción de los atracos o la reducción de los fleteos o la reducción de habitantes de calle. Eso sí sería bueno que existiera un reto entre los alcaldes de Colombia para mejorar la calidad de vida de todos nosotros, pero no gobiernos cosméticos retándose al que más monta en bicicleta. Según el DANE, en su último informe, la tasa de desempleo en el área metropolitana Pereira dos quebradas y la Virginia creció. Pereira ocupa estadísticamente el puesto número 14. Aquí, internamente, nos están diciendo que la tasa de desempleo disminuyó. A mí sí me gustaría que salieran nuestros mandatarios a la calle a mirar cuál es la realidad. La zona conformada por Pereira dos quebradas y la Virginia mostró que 34.522 personas estuvieron en condición de desempleadas, dato superior al del mismo lapso del año anterior, 32.857. Con base en eso, 1.665 personas pasaron a engrosar los listados de desocupados. ¿Que las motos son peligrosas? No. Es como un cuchillo utilizado sobre un buen pedazo de carne, sacada del carbón. Es delicioso. En las manos de un bandido y sobre la humanidad de alguien, si las motos no son peligrosas, los peligrosos son los que manejan las motos. Y si de pronto sufren de esa adrenalina que los emociona y que los lleva a hacer piques, que se vuelven ilegales y que ya retan a las autoridades como en Pereira, que no solamente destruyen reductores de velocidad, sino que corre riesgo la humanidad de las personas que no están participando o que se toman la plaza de Bolívar como se la tomaron en Pereira. Ahí sí es donde esto se complica. Amigos motociclistas, disfruten de ese aparato que garantiza la movilidad de ustedes, pero no lo usen como lo están usando. Si les gusta la velocidad, si les gusta la adrenalina, háganlos donde lo tienen que hacer, no poniendo en riesgo la humanidad de las demás personas. El problema nace cuando uno se atreve a decir lo que cree que es verdad. Yo no sé de qué sirva, pero desde aquí somos solidarios con Daniel Coronel. La verdad. Disfruto cuando leo sus columnas. Disfruto cuando argumentas sus columnas. Y ahora dice Daniel Coronel que a través de sus redes sociales está recibiendo amenazas. No importa, hermano. No importa. No importa. Ese riesgo lo corremos a quienes nos gusta opinar. Ese riesgo lo corremos a quienes nos gusta conceptuar. Ese riesgo lo corremos a quienes nos gusta investigar. Soy solidario con Daniel Coronel. No sé para qué sirva, pero lo quiero manifestar porque mi alma y mi espíritu quedan tranquilos. Habla de tu aldea y serános universal, dice Tolstoy. Como siempre, por hoy no es más, tampoco es menos. Permiso. Jimmy, sin tantos cuentos, más que un programa de radio y televisión, es un proyecto social. El problema nace cuando uno se atreve a decir lo que cree que es verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!